United ISD desea que la lectura forme parte de tus vacaciones de verano. Con un libro de imaginación puedes entablar amistades y viajar a lugares lejanos. Con los recursos electrónicos de United ISD puedes sacar libros de tu escuela, de la biblioteca pública o leerlos en cualquier dispositivo electrónico. Ingresa a usd.net para conocer más opciones de lectura para el verano. Empieza a leer hoy.